A ver si podemos escuchar este momento al portero panameño. Hay razón falta, todo el que no está, pues más por el grupo que teníamos, un grupo muy sólido. Creo que la baja de Clayvin, Clayvin también es un líder, siempre toma la palabra dentro del camerino. Y bueno, sí, claro, no hizo falta él, Arriaga, pero Jarito Aguilera, cuando fue solicitado por el profe, mire los partidos que hizo, creo que fue uno de los mejores, uno de los mejores, y de verdad estoy contento con ello. ¿Le gustaría jugar en Otago? Bueno, una pregunta comprometedora, pero no depende de mí, pues depende de mi equipo de Panamá, mi representante, y creo que lo que decían con Maratón, creo que Maratón tiene la prioridad de mi futuro. Bueno, me siento bien aquí. ¿Termina tu vínculo con Maratón? ¿El préstamo? ¿O sí estoy aquí? Yo creo que que son cosas que no manejo muy bien, pero la manejo más bien mi representante, el club, pero creo que soy de Maratón aún. No sé, creo que hay negociaciones en pie, y bueno, lo que venga para mí, para mí, lo voy a aceptar, pero estoy muy alegre en Maratón, y agradezco mucho a la afición, el cariño que me ha dado, y lo he dado todo por esta camiseta. Ahora, César, que no solo la gente de Maratón lo reconozca, que lo haga gente de todos los clubes, diciendo que eres uno de los mejores porteos del torneo, ¿qué significa para vos esto? Bueno, motiva, dan ganas a seguir trabajando y a seguir esforzándome por mis sueños, y seguir lo que me queda, llenarme de eso, de cada cosa que dicen las personas, los conocedores de la liga, llenarme de eso, y seguir trabajando, y mostrarme un poco más recio de lo que me he visto en el torneo venidero. ¿Te vas a Panamá con futuro incierto, o te vas a ir ya teniendo el seguro, cuál es tu panorama? Bueno, creo que como lo repito, no lo manejo yo, lo manejo mi representante y Maratón y el club de Panamá, el CAI, entre ellos tienen las negociaciones, ellos sabrán a qué término llegar, y yo voy a aceptar lo que decidan, y voy a seguir dando mi granito de arena en el equipo. ¿Tenías contrato con el CAI? Sí, yo tengo contrato vigente por el CAI, por unos años. ¿Te gustaría seguir en la Liga Nacional, César? Sí, claro, claro, me gusta mucho la Liga, me ha acoplado muy bien al país, y bueno, sería lo mejor seguir aquí. ¿Aún gol quedaste? Después de estar en una final, ¿cómo te vas? Muy triste, como lo digo, de verdad, no hay palabras para decirlo, quizás ahorita uno da entrevistas, pero por profesionalismo, pero me llevo un dolor inmenso porque tenía mucha ilusión de hacer algo inédito en mi primer torneo en Honduras y tratar de hacer las cosas bien y no se dio. Sérgala la lágrima, Teo, Teo, sérgala. No, 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 creo que esa conclusión no me toca sacarla a mí, creo que lo saquen los conocedores, yo no voy a hablar de nadie porque son seres humanos y bueno, aceptamos lo que hayan decidido. Gracias, César. César Zamudio, portero del maratón, ¿qué es?